China ha probado con éxito su primer vehículo de suministro de misiles hipersónicos capaces de penetrar en el sistema de defensa de misiles de Estados Unidos y transportar cabezas nucleares a velocidades récord, según confirma personal del Pentágono. El nuevo vehículo hipersónico sin motor, HGV, por sus siglas en inglés, conocido como U-14, fue supuestamente visto volando a una velocidad récord durante una prueba de vuelo sobre China el 9 de enero, dijo un funcionario anónimo del Pentágono al diario, Washington Frevecon. Se supone que el nuevo sistema de suministro de misiles ha sido diseñado para ser lanzado como la etapa final del misil balístico intercontinental de China, que alcanzaría su objetivo a una velocidad hasta 10 veces superior a la velocidad del sonido. La gama de velocidades hipersónicas entra en un intervalo de Mach 5 a Mach 10, o de unos 6.200 kilómetros por hora a unos 12.650 kilómetros por hora. Un portavoz del Pentágono confirmó el lanzamiento de prueba de China, pero se negó a dar más detalles. Vigilamos rutinariamente las actividades de defensa extranjera si somos conscientes de esta prueba, aseguró al diario el Teniente Coronel Jeffrey Paul, un portavoz de la Infantería de Marina. Los vehículos hipersónicos, que también están siendo diseñados por Estados Unidos, India y Rusia, se desarrollan para conseguir más precisión y el suministro rápido de armas y están siendo probados para superar misiles hostiles y defensas espaciales. En mayo la evaluación del Pentágono de las capacidades China sugirió que China construyó el túnel de viento hipersónico más grande del mundo capaz de generar condiciones para el vuelo de prueba a velocidades de hasta Mach 9.